¡A la mamá! ¡La odio! ¡La odio a la mamá! ¡La odias! ¡Párate! 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 ¡Le sirve! ¡Le sirve! ¡Párate! ¡No! ¡No es tu madre! ¡Son demonios! ¡Escúchame! 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 ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? ¡Demonio! ¡Demonio! De ahí, de abajo, de la oscuridad ¿Desde cuándo has estado en este mundo? ¡Ay Dios! ¡Manición generacional! ¡Manición generacional! ¡Vamos! ¡Es de los santos! ¡Entro de la familia! ¡Es mío! ¡Es mío! ¿Desde cuándo estás en este cuerpo? ¿Quién es el que está hablando? ¡Háblen en nombre de Jesucristo! ¿Desde cuándo estás en este cuerpo? ¡Desde que estaba niña! ¡Has dicho! ¿Por qué operas en este cuerpo? ¡Es mío! ¡Te vas a alargar de este cuerpo! ¡Te vas a alargar de este cuerpo! ¡Te vas a alargar! ¡Demonio! ¿Qué has hecho a sus familias? ¡Muerte! ¡Has traído muerte! ¿En quién más estás en la familia de esta mujer? ¡Ella! ¿En ella? ¡Ella! ¡Te vas a alargar de este cuerpo! ¡Te vas a alargar de este cuerpo! ¡Te vas a alargar de este cuerpo! ¡Párenla! 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 ¡En el nombre de Jesús! 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 Tranquila, tranquila, en el nombre de Jesús, 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 tranquila ¿Cómo te llamas? Karina Karina, ¿de qué te acuerdas que, desde que pasaste aquí, de qué te acuerdas? ¿Pasaste aquí? ¿Por oración? Sí, por oración ¿Por oración para qué? Liberación y necesitas sanidad ¿Liberación y necesitas sanidad? Sí ¿Pero de qué te acuerdas desde que pasaste aquí? ¿De qué te acuerdas? Pues no, que estaba orando solamente ¿Que estabas orando? Porque yo tomo medicamento controlado, tomo antidepresivos Y yo le pedí a Dios que me quitara esos pensamientos que yo tengo ¿Has tratado de quitarte la vida? ¿O intentado? ¿O pensado? Sí ¿Sí? Muchas veces ¿Quién te invitó aquí? Fue una invitación que le hicieron a mi mamá Un compañero de su trabajo Bueno mira, te voy a decir algo Hoy empezó algo a manifestarse contigo Pero de una vez te voy a decir Esto, esto que tú has pasado y has vivido no creas que es cualquier cosa Ella es tu mamá Dices Acérquese señora Acérquese aquí Póngase aquí de este lado ¿Quién? Ahí empezó Es su hija Pudo Míreme, míreme, míreme Quiero que me diga Míreme Pudo escuchar Lo que gritó ella Lo que hizo ella ¿Dónde estaba usted? ¿No miró? No más ¿Te acuerdas de algo que gritaste tú o tú no eras? No, no ¿Cómo te llamas tú? Karina Karina ¿Y tú no te acuerdas que gritaste de eso, de demonios y de eso? No ¿No? Tenía mucho miedo ¿Eh? Tenía mucho miedo Tenía mucho miedo Sí Esto fue rápido contigo y te voy a decir por qué Porque el demonio que te ha estado atormentando todo este tiempo Se escondió ¿Quieres que te ayude? ¿Sabes que se mueve así? Lo que te atacó No se ha ido, no se ha ido, no se ha ido No se ha ido No se ha ido Te vas a alargar, demonio Te vas a alargar ¿Por qué estás en este cuerpo? 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 En el nombre de Poderse de Jesucristo ¿Por qué? ¿Por qué estás en este cuerpo? ¿Por qué estás en este cuerpo? Demonio ¿Por qué estás en este cuerpo? Demonio ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde quieres ir? ¿Por qué? ¿Desde cuándo estás en esta familia? La quiero La quiero ¿Qué quieres hacer con ella? Matarla 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 ¿Con qué la has intentado matar? Habla Habla En el nombre de Jesús Habla ¿Con qué la has intentado matar? En el nombre de Jesús ¿Por qué? ¿Por qué la has querido matar? Habla Te pertenece ¿Por qué dices que te pertenece? Habla ¿Por qué dices que te pertenece? ¿Por qué dices que te pertenece? ¿Por qué demonio? ¿Por qué? ¿Por qué dices que te pertenece? En el nombre de Jesús Demonio Demonio Habla en el nombre de Jesús ¿Desde cuándo estás en esta familia? Habla Lucho 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 ¿Y qué más has hecho de esta familia? Habla Lucho Maldición Brujería Muerta 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 Has traído muerte Has traído muerte ¿En quién has traído muerte? ¿En quién? Habla En el nombre de Jesús ¿En quién has traído muerte? Ella Ella En ella Ella ¿La quieres matar a ella? ¿La quieres matar a ella? Habla ¿La quieres matar a ella? En el nombre de Jesús Si la quieres matar Este es un demonio Este es un demonio Esta no es tu madre Este es un demonio Esto es un demonio 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 ¿Desde cuándo quieres matar A la hija de esa mujer? ¡Habla! Desde niña ¿Desde niña? Sí Y la La pertenece ¿Te pertenece? La llevaron conmigo Conmigo la llevaron ¿La llevaron contigo? ¡Yo la quiero! ¿Tú la quieres? Sí Esa es una posición Demoníaca De los infiernos De la oscuridad Me la llevaron Y yo la quiero Porque me la llevaron ¿Quién fue? ¿Quién te la llevó? ¡Habla! ¿Los brujos? ¿Los brujos? Sí ¿Los brujos? Sí Sí Ellos Ellos ¿Te la entregaron a ti? ¿Qué es lo que le has puesto En el cuerpo de ella? ¿Qué es lo que le has puesto En el cuerpo de ella? ¡Muerte! ¡Muerte! ¿Muerte? Ella no es tu mamá Ellas son demonios Acércate aquí Acércate aquí Ven, ven Acércate aquí Ella no es tu madre Esos son demonios Que están en tu familia Y que te han querido matar Demonio ¿Qué has puesto más En los cuerpos De tu familia De la familia De esta mujer? ¡Habla! ¡Muerte! ¡Ay, moralidad! ¡Ay, moralidad! ¡Eh! ¡Ay, moralidad! ¡Inmoralidad! ¡Ah, no te van a servir! Son míos Son tuyos No No los voy a soltar No los vas a soltar ¿Por qué ellos? ¡No! ¡No! ¡Por qué ellos no! ¡Nadie de ellos! ¿Cuántos poderes tienes Demonio? ¡Habla! ¡Párate en el nombre de Jesús! ¡Párate! ¡Párate en el nombre de Jesús! ¿Cuántos demonios? ¿Cuántos poderes tienes? ¿Cuántos poderes tienes? ¡Habla! ¡Tres! ¡Tres! ¡Tres poderes! ¡Dime el primero! ¡El primero para qué lo quieres! ¡Habla! Muerte ¿Eh? Muerte 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 No van a ser felices No van a ser felices No No le van a servir a Él A Él No le van a servir A mí A Él No ¿Tú quién eres? Ah, ah Ya, ya, ya Shalalaló Shalalaló ¿Shalalaló? Shalalaló ¿De dónde vienes, Shalalaló? Oh, no ¿De dónde vienes? En el nombre de Jesucristo ¡Ah! En el nombre de Jesucristo. ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? ¿De dónde has venido? Demonio, habla. No es tu madre. Son demonios. Chalabaló, escúchame. Escúchame, escúchame. ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? Demonio, demonio. De abajo. De abajo. De la oscuridad. De la oscuridad. ¿Desde cuándo has estado en este mundo? Ay Dios, maldición generacional. Maldición generacional. Dios, es de los antentros de la familia. Con sus padres. Sí, abuelos, padres. Ellos detuvieron a mí. Aclamaron a mí. Y yo, yo, no los voy a soltar. No los vas a soltar. Porque ellos, antes, antes me sirvieron a mí. A mí. ¿Por qué no quieres soltar a esta mujer? Porque le va a servir a él y no quiero. ¿A quién? A él. ¿No puedes decir su nombre? No. ¿Por qué? No. ¿Por qué? No, no. No, no. ¿No puedes decirlo? No, a él no. Él no, él no. Él no. ¿Sabes que me enviaron para echarte fuera? ¿Sabes que me enviaron para echarte fuera? Demonio. ¿Sabes que me enviaron para echarte fuera? Y te vas a alargar. Cuando yo te mande, te vas a ir. Pero quiero que me digas, escúchame. Quiero que me digas. ¿En cuál hijo más estás de esta mujer? ¡Habla! En otro. ¿En otro? En otro. ¿Cómo se llama? René. René. ¿Qué le has hecho a René? También. ¿Qué le has hecho a René? Muerte, depresión, abandono. ¿Qué le has hecho? Muerte, depresión. Muerte. Muerte. ¡Ya sabe bien! ¡Ya! ¡A la mamá! ¡La odio! ¡La odio a la mamá! ¡La odias! ¡Párate! 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 ¡Le sirve! ¡Le sirve! ¡Párate en el nombre de Jesús! ¡Párate! ¡Párate! ¡No me sirve a Él! ¡Párate! ¡Pordeno que te pares! ¡Pordeno que te pares! ¡La mamá! ¡La mamá! ¡Le sirve! ¡Le sirve! ¿A quién le sirve? ¡A Él! ¡A Él! ¡A Él! ¡Al que no puedes nombrar! ¡No! 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 ¡Esta mujer que está aquí! ¡La hija! ¡La hija! ¡La quieres matar! ¡Demonio! ¡Habla! ¡La quieres matar! ¡Largar! ¡Sabes bien que te vas a largar! ¡Tú sabes que me enviaron para echarte fuera, demonio! ¡Tú sabes quién soy yo, demonio! ¡Y te vas a largar! ¡Demonio! ¡Para la cabeza! ¡Levanta la cabeza! ¡Sabes que te vas a largar de este cuerpo! ¡No trates de acabar con esta mujer! ¡Te voy a dar un momento para que te largues! ¡Para la cabeza! ¡La está tratando de acabar a tu madre! ¡Ese demonio la está tratando de matar! ¡Para la cabeza! 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 suéltala ya ya gracias Jesús gracias ¿cómo se llama esto mamá? ponte aquí déjala, déjala, déjala sí, déjala, déjala socorro, socorro ya pasó, ven, ya pasó ya pasó, tranquila, tranquila a ver, relájate mírame aquí ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? socorro ya, ya pasó, socorro, tranquila socorro ¿cómo se llama tu hija? Karina ¿cómo? Celia, Karina Celia, Karina ¿cuántos años tiene Karina? 23 23 ¿tienes más hijos, socorro? ¿cuántos? uno ¿cómo se llama? ¿tu hijo otro? tranquila, tranquila René ¿quieres agua? tranquila dame tu mano aquí así, no, no, no me aprieten nomás ponla aquí ya, socorro ¿cómo se llama tu otro hijo? René René ¿quién los invitó aquí? Aarón Aarón ¿qué te dijo, qué te dijo Aarón? la invitación ¿qué te hizo, qué te dijo? que vine porque yo le platiqué ven, míreme los ojos a mí porque yo le platiqué que tenía muchos problemas la salud de mi hija y él me platicó que usted hacía este, sanidad que era un profeta que yo no utilizaba y yo le dije que me invitara que quería venir bueno, tú no quiero preguntarte socorro quiero preguntarte ¿desde dónde tú te acuerdas que viniste de allá aquí? ¿qué te dijo? ¿desde que estaba mi hija aquí? ¿estaba aquí al frente? sí que que usted dijo que la iba a liberar ¿te pregunté algo a ti? no, que si era su mamá no, nada más ¿de eso te acuerdas? sí ¿qué es en que ¿te acuerdas cuando puse la mano en tu cabeza? ¿no? sí pero ¿de ahí ya no te acuerdas? ¿tú no tú no eres la muerte? no, yo quiero vida ¿eh? yo quiero vida para mi hija ¿tú tú no tienes poderes para hacerle daño a la gente? tú ah, no ¿eh? ¿tú cómo te llamas? socorro socorro pero usted socorro usted no tiene poderes de muerte de depresión poderes malos para hacerle daño a la gente ¿usted no tiene poderes de esos? no ¿no? no ¿usted no quiere matar a sus propios hijos? no, ¿por qué no? ¿eh? no ¿no quiere matar a René? no ¿y a su hija tampoco? no ¿usted quién es? socorro socorro ¿eh? socorro su mamá de ella usted es su mamá ajá ella es tu mamá ¿qué hacía tu mamá? ¿qué recuerdas de lo que de lo que habló? ella no se acuerda pero ¿qué recuerdas tú de lo que dijo? que ella quería muerte ella no sabe ella no sabe nada de lo que tú vas a decir ¿qué decía? que quería muerte quería matarme ¿quién te puso enferma? ¿qué decía lo que estaba en ella? que tiene mucho eso que los abuelos que era muerte y que René que la desobediencia y que te odiaba miren los ojos ustedes que está mirando porque ella no sabe nada de lo que está pasando ella está en show es mamá y hija y no estamos aquí como para hacer una escena ni un show como lo ha dicho una y otra vez realmente esta familia necesitaba una liberación no sé si se fijaron cuando dije que no se había ido díganme con la cabeza o hablen por favor ¿cómo te llamas? Karina Karina en ti socorro tranquila ¿si? tranquila Karina ¿recuerdas que oré por ti ahí y te dije que había sido una liberación pequeña contigo? si y te dije eso todavía no se va ¿si te acuerdas? si ¿recuerdas una palabra clave que dije que estos demonios se pasan? de cuerpo a cuerpo ¿eh? de cuerpo a cuerpo ¿que dije? que estos demonios se pasan de un lado a otro y que andaba aquí eso bueno ella no lo explica de la manera que yo lo voy a decir el espíritu que venía en ustedes estaba en ustedes entonces como los espíritus que andaban en ustedes no se pueden meter a cualquier persona aquí mija no cuando dije que se pasan de persona me refiero que se pasan entre ustedes porque lo que les ha seguido es generacional una maldición entonces cuando oré por tu hija ahí se manifestó un poco pero se escondió ¿si recuerdas que dije eso? una vez que tu madre se acercó en el momento que se acercó y puse la mano ¡pum! se salió lo que se escondió en ella socorro usted hoy ha sido libre ¿si mija? de ese demonio que la estaba atormentando es un demonio de muerte que la ha venido siguiendo pero hoy Dios la liberó ¿si? entonces ¿te diste cuenta que no era tu madre lo que estaba ahí? si por todas las cosas que dijo por todas las cosas que dijo ahora socorro a usted le gustaría hacer una escena normalmente si usted fuera consciente le gustaría que la gente la mirara que hace cosas locas ¿eh? no ¿por qué? no ¿eh? no ¿cómo no? o sea no le gustaría que la gente la mirara no quiero que comprendas que no era tu madre por favor quiero que se te meta esto aquí en la cabeza nadie va a hacer lo que tu madre hizo conscientemente nadie eso es para que les quede claro que de verdad Dios aquí está ayudando a la gente ahora socorro toda esta gente que está aquí aunque no los conoces Karina ¿si? los queremos ayudar mi hija pero esto no termina aquí por favor quiero que comprendas no termina en esta sesión pueden tomar dos opciones una salir de aquí liberados e irse a vivir su vida como la estamos viviendo y ya nunca regresar no hay problema pero es su decisión pero les quiero advertir que esta sesión no termina aquí si ustedes deciden irse y ya no regresar no termina aquí si ustedes salen liberadas como Dios ya libera a tu mamá socorro y ya no regresas y dices no ya no quiero ir más yo siento que estoy bien y suficiente están cometiendo mírame están cometiendo el error más grande de su vida porque la Biblia dice socorro mírame que cuando la persona es liberada sale un espíritu de ella y una vez que ve que fue liberada va y regresa a ver si no está nada a ver si está sucio a ver si está limpio y si está sucio dice que va y trae otros siete y se meten espérame no va a pasar en ti y el estado de la persona viene a ser peor que el primero les doy esta opción si ustedes quieren toda esta gente que ven ustedes aquí las quiere ayudar ahora después de que ustedes salgan de este lugar ellos no no los van a tratar ni los van a mirar como lo que miraron aquí siempre les advierto a la gente que no se burle de las personas que son liberadas que no las cuestione que no las critiquen y mucho menos les hable como lo que miraron en ellas porque si no se las van a meter a ustedes eso lo he dicho una y otra vez socorro vino con un espíritu Karina también pero hoy en esta tarde son nuevas criaturas y no es la misma socorro que entró ni la misma Karina son diferentes Jesucristo las ha hecho libres denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo la segunda opción que les doy socorro y Karina este lugar está abierto para personas que han batallado con este tipo de cosas toda su vida si gustan y quieren seguir viniendo aquí permítanos ayudarles porque aquí es donde yo les puedo ayudar yo no puedo ayudarles de otra manera ni andar allá no, no es aquí quieren la ayuda no solamente ella ha sido liberada aquí aquí ha sido mucha gente liberada pero bueno otros deciden ya con eso estuvo con eso me conformo y punto pero no es suficiente yo les invito a que conozcan a Dios más y que ese Dios que les ha liberado hoy les dé esa paz que ustedes no tienen que las ayude a salir adelante y más que nada porque veo que tú tienes las ganas de superarte y salir adelante en la vida pero esa enfermedad te ha privado y te ha bloqueado en muchas cosas has querido hacer cosas pero te bloqueas te limitas por lo que hay Dios te quiere ayudar mi hija pero dale oportunidad no creas que la trae contigo no lamentablemente te tocó estar en el lugar que no era por medio de la maldición generacional que vienes arrastrando ahí no mandamos ahí no sabemos ni cómo eran nuestros padres te tocó te alcanzó pero Dios no quiere que sigas viviendo así te quiere ayudar y sé que tienes el anhelo y amas mucho a tu madre y a tu hermano pero necesitas sentirte bien en tu interior para poder superarte en lo que quieres vas a ser sana completamente Karina mírame los ojos mírame los ojos vas a ser sana completamente te vas a restaurar y vas a tener paz en tu corazón y en tu interior no vas a ser la misma que eres que ha sido todo este tiempo vas a cambiar y no vas a seguir tomando ese tipo de medicamento toda la vida tienes que agarrarte de Dios para que eso no siga atormentándote si traiga a su hijo traiga a su hijo porque les digo si me explico ustedes ya no llevan nada Karina eso que estaba atormentándote era un demonio ya no está ahí se salió y como se trató de esconder se metió si me explico y aquí lo sacamos se fue ya no están ustedes ustedes son libres socorro si quiero que hagan una oración conmigo aquí solamente para que Jesucristo se establezca muy firmemente en su corazón póngase de pie iglesia por favor no le repiten conmigo esta oración socorro socorro míreme solo quiero ayudarla si cierre sus ojos digan conmigo Jesús en esta tarde te aceptamos como nuestro salvador como nuestro salvador gracias gracias por liberarnos por liberarnos por liberarnos por liberarnos de todo demonio de todo demonio de nuestros antepasados de nuestros antepasados de muerte de muerte gracias gracias hoy te entregamos hoy te entregamos nuestros corazones Y te pedimos Que escriban nuestros nombres En el libro de la vida Y que nos ayudes A dar frutos dignos De arrepentimiento Amén Mire, mire Mayra pasa aquí Abigail pasa aquí Mari pasa aquí Erika pasa aquí Erika Pasa aquí Erika Hermana Miquis pasa aquí Hermana Blanca pasa aquí Pasa aquí Estas son unas personas Socorro Estas son unas personas Karina Estas son unas personas Y aún faltan muchas Que si en un momento dado Comprendieran que Dios No solamente les quiere ayudar Por un momento Sino más Estas son unas personas Que Dios las ha liberado Y están aquí agradecidas con Dios Sirviéndole socorro ¿Si? Eso es lo que Dios quiere con ustedes Algo diferente Que miraste En ella que había Había en ella Pero Dios las liberó Karina Dios es real Es real Dame un abrazo Dios te bendiga Mucho Que sea divino Dame un abrazo Ella es mi esposa Dale un abrazo Pueden pasar hermanos Dios lo bendiga Denle un fuerte aplauso Al Señor Jesucristo Pueden pasar hermanos